Todo tiene su final Tantina para siempre Tengo que dejar En ese final No tengo una vez Todo tiene otro dese Enseñarnos tu belleza Todo tiene su final Tantina para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad No tengo un poco mudear Ya su vida por llegar En parte en lo más vivido En la masa hay otro más Y dice agua, agua Todo tiene su fin Si no me quieres dímelo ahora Todo tiene su fin Hasta y dime la verdad Todo tiene su fin Yo perdí lo más querido Todo tiene su fin Cuando vendí a mi papá Todo tiene su fin Grupa me está llamando Todo tiene su fin Sociales sonando ya Todo tiene su fin Todo tiene su fin Todo tiene su fin Ya salga pura verdad Todo tiene su fin Ay, con citarita Todo tiene su fin Vamos a vacilar Todo tiene su fin Todo tiene su fin Todo tiene su fin Vamos a demostrar Todo tiene su fin Ahora con solo piano Y dice agua 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 Todo tiene su fin Todo tiene su fin Vamos a celebrar Todo tiene su final Porque la vida es una Todo tiene su final Tenemos que vivirla ya Todo tiene su final Olvídate del pasado Todo tiene su final Dale mano en la vida, cámara Todo tiene su final Ay, cosita buena Todo tiene su final Vamos a celebrar Ladies and gentlemen Edwin Rivera Jr. I'm Keyboard Edwin Rivera Jr. Edwin Rivera Jr. Edwin Rivera Jr. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!